He cruzado demasiadas líneas rojas, tantas, que has tenido que volver a morir por mí. ¿Y todo para qué? No hay misterios ni tesoros en ninguno de los nueve círculos, tan solo fascinantes tentaduras luces de neón tras las que se punta nada, si acaso el temerario riesgo sin tabor del borde de algún abismo. Ha sido un viaje en balde, quien no lamento. Lo malo ha sido verte morir de nuevo, y lo peor es esta sensación amarga, de que incluso tu primera muerte fue en la...